Música Lo prometido es deuda y los pilotos no han defraudado en la primera jornada de este 21 campeonato de España de Arteixo Los off-road series han sido los encargados de dar el pistoletazo de salida David Varela y Juanillo Lamas conseguían los mejores tiempos en los entrenamientos aunque finalmente era el de la gacha el que se llevaba la pole Esto no le servía de mucho en la clasificatoria en la que David Varela pillaba ventaja en la salida manteniendo la primera posición hasta la última vuelta Por detrás de él le seguían muy de cerca Daniel Señariz y Jonathan Vázquez En Carcross Junior el actual líder Oscar Palomo dejó claras sus intenciones de confirmar el título El madrileño dominaba los cronos aprovechando su condición de poleman para mantener la primera posición hasta la bandera a cuadros El segundo en cruzarla era Darío Calviño por delante de Josep Arque En la división 2 el piloto del club Gabriel Serrano continúa su dominio y se adjudica el mejor tiempo en entrenamientos y la primera posición en su manga clasificatoria En la serie B todo parecía indicar que Celestino Iglesias sería el que se llevaría el gato al agua pero un fallo mecánico lo apartaba de su objetivo en la última vuelta Esto lo aprovechaba Iván Posado para hacerse con la primera posición Por detrás Julio Sotelo y Alberto Varela protagonizaban una ardua pelea que se mantenía sin cambios hasta la última vuelta Si hubo una categoría en la que hubo sorpresas fue la división 3 Los cronos se los llevaba el catalán Joan Henrique de María pero las previsiones no se cumplían en su clasificatoria donde David Pascual se colocaba primero en la salida y mantenía la posición hasta la última vuelta a pesar de los intentos de De María por recuperar lo suyo En Carcross los cronos eran dominados por el mallorquín Juanjo Moll que como era de esperar no dejó escapar la oportunidad de liderar su serie en la clasificatoria y sentirse un poco más cerca del título que tanto ansía Marc Valle, Antón Muñoz y Javier Ramilo se alzaban a lo más alto de sus respectivas series quedándose Iván Ares en una quinta posición en la clasificación general tras una competida lucha con Cobas en la que la suerte no lo acompañó Los mejores cronos en la división 1 eran para Sergio Cancela que llegaba a Arteixo con muchas ganas tras un año sin competir Pero una salida espectacular del piloto local Álex Ribeiro lo relegaba a la segunda posición ante un Ribeiro que se distanciaba poco a poco La Serie B se quedaba coja tras perder a Tito Rodríguez en sus filas que abandonaba antes de completar la primera vuelta por un fallo mecánico Perfecto Calviño y Víctor Álvarez pasaban así a ocupar la primera y segunda posición de su serie sin muchas opciones por parte del de Talavera Tendremos que esperar hasta mañana a las ocho y media para saber que ocurre en la segunda manga clasificatoria y comenzar a hacer predicciones de cara a las esperadas finales Bueno, después de marcar a pole, contame, ¿cómo te vichas en la pista? ¿Cómo vichas te los adversarios? Los adversarios siempre son fuertes tanto unos como otros de Gallego como de Nacional es difícil hacer a pole, tuvimos que aportar al máximo que una carrera que quiero ganar es bueno dar todo ¿Veste con posibilidades este fin de semana? Sí, a ver si la mecánica aguanta intentaremos ganar la carrera que es lo que vimos Bueno, una pole después de un año sin correr, ¿cómo te sentisteis en la pista? Bueno, pues sentíme un poco desviado porque había un loto de gente para verme después del año pasado que estuve aquí, que tomé mala suerte y nada, vim con el pueblo de Amador que debe tener más presión pero claro, si viniera en otro coche, pero ver en este coche parece que voy a ganar pero no es así, bueno, Dios que ya que sí, pero no Vim a ver en la primera y después en la segunda se me da tiempo que me lloro el coche pero coñe en tráfico, veis, se me da tráfico cuando coches un coche no puedo hacer la vuelta completa Y nada ahora, vamos a salir en la semifinal y bueno, adaptándome a él, que no me pasa nada ¿Estás te adaptando bien o coche? Bueno, lo voy a entrenar a él, lo voy a más tiempo que a mi subixe pero bueno, pienso que voy cogiendo un poco el rollo ¿Pensas que el equipo que formaste este coche te des posibilidades este fin de semana? Bueno, hay posibilidades, tenemos ahí problemas de que a varias voltas perda potencia pero bueno, yo voy a hacer el coche, pero entre los dos no, tiene que tener más horas con él Llegas a Arteixo como líder de tu categoría, ¿cómo ves el fin de semana que viene por delante? Bueno, es un fin de semana bastante complicado, ya que aquí hay muchos inscritos somos 60, que es el máximo y habrá que pelear la carrera, la verdad que tenemos rivales muy buenos pero de momento hemos hecho los entrenos y estamos arriba y va a ser una bonita lucha ¿Te ves con posibilidades claras de ganar aquí? A ver, el autocross es complicado porque de repente crees que lo tienes todo de cara y se te va todo al traste en un periquete pero yo creo que tenemos bastantes posibilidades de al menos optar por el podio ¿Y quién es el adversario que te da más miedo? Bueno, miedo no me da ninguno, la verdad pero hay unos cuantos que están a mi mismo nivel como es Ivanares, Antón Moíños, Mar Valle y cualquiera de ellos podría ganar la carrera Bueno, llegas a Arteixo como claro líder de tu categoría ¿Crees que esta va a ser la carrera en la que ya se confirme tu victoria? Bueno, en principio venimos aquí a intentar rematar el campeonato el campeonato son muchas carreras en principio este año por un motivo u otro nos hemos ido destacando muy bien y bueno, en principio tenemos que quedar por delante de otro piloto, Carlos Hernando y solo con eso ya nos valdría para revalidar el título así que esperemos que el fin de semana pueda salir bien y si logramos la victoria bien y si no, pues aún nos queda un as para jugar en Miranda así que ya veremos a ver qué pasa Dejando a un lado el campeonato ¿Hay algún piloto que corra aquí en Arteixo que te imponga más? Bueno, imponer, imponer hay varios pilotos que por un motivo u otro ya tienen o palmarés o son gente que ya tiene mucha experiencia y bueno, aquí hay pilotos que van muy muy rápidos hay Asil Guinea, está Carlos Hernando, está Delfín Laoz que quieras o no también lleva muchos títulos a las espaldas bueno, aquí al final tienes que, no te puedes confiar porque cualquiera puede ir rápido el año pasado ganó Asier y también ganó Carballo este año quizá tampoco la acompaña muy bien la temporada pero bueno, este campeonato nuestro, la regularidad también incide mucho hay que ir muy rápido pero también muchas veces intentar buscar el equilibrio para estar ahí pero bueno, a ver qué Y bueno, y después de rodar hoy ya ¿Cómo te encuentras con el circuito, con el coche? ¿Estás cómodo hoy? Sí, hoy muy bien La primera serie de entrenamientos, bueno, tanteando un poco la situación estaba la pista acabando de salir, de rodar el coche acabo de repasar y para tantear un poco la situación y luego la segunda serie de entrenamientos ya salimos a tope y la verdad que fue muy bien el circuito está, bueno, es la catedral y siempre está muy bien el piso es increíble y a medida que va pasando el fin de semana la pista también evoluciona y gana muchísimo así que bueno, contentos como siempre de venir aquí que ya hace unos pocos de años ¿Eres de los que creen que ganar en Arteixo tiene un valor especial? Por descontado, Arteixo, bueno, Arteixo a nivel español es el mejor circuito y sobre todo la mejor afición a nivel organizativo es un circuito que hay muchísimos medios y ganar en Arteixo tiene un punto especial tener la mano allí en la entrada no lo tiene cualquiera y bueno, si eres de los afortunados pues es una cosa que tiene, para uno tiene su valor te diría que a veces uno de más de uno cambiaría un título por una mano allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!